La verdad que estamos muy entusiasmados por poder estar hoy visitando la Universidad de Río Cuarto y en particular este proyecto de la Universidad Barrial desde la Dirección de Desarrollo Universitario dentro de la Secretaría de Políticas Unitarías venimos acompañando y financiando proyectos de extensión, de vinculación tecnológica y de compromiso social en este diálogo virtuoso que se da entre la universidad y la comunidad y claramente el ejemplo del desarrollo que tiene la Universidad de Río Cuarto a través de sus talleres de oficio y de la Universidad Barrial es un ejemplo a seguir que nos deja una sabiduría para llegar a la gestión de la dirección y repensar algunas cosas y seguir profundizando en este camino que creemos que es el correcto que es el de una universidad comprometida trabajando en el barrio para la comunidad y fortaleciendo ese diálogo de saberes del que hablábamos antes. En este caso se unen la educación formal y no formal para llegar a los barrios desde la universidad teniendo en cuenta que muchos vecinos no la conocen. Sin lugar a duda es necesario que la universidad sea inclusiva pero además que salga de su ámbito de confort y esté vinculada en el territorio la experiencia de la Universidad Barrial que se da en el territorio acercándose a organizaciones de la sociedad civil como este club social e invitando a los vecinos y además como bien planteabas vos teniendo talleres de educación de oficio y dando la posibilidad a los vecinos que se formen, que se capaciten y que quizás los que no puedan tener la formación de una carrera de grado o de pregrado por lo menos tengan la posibilidad de capacitarse y tener una salida laboral a través de esta participación en los programas de la universidad.